La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz Superó todos los límites del conocimiento Desarrolló las aptitudes del ser más perfecto Si algo bueno heredo en el mero mundo es su modelo Un ejemplo eterno, un certero rumbo al cielo Hombres de ciencia belicosos, insatisfechos en un pozo De materialismo indecoroso, con el pecho roto por el acoso De una psicosfera que genera temor y locura Ondeando la bandera de la extrema incultura La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz Factores de perturbación Pero caminamos con la mejor orientación Que no nos pueda la ambición Por ganar un mundo condenado a la extinción La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La ansiedad nos desgasta, basta de rizar el rizo En un proceso enfermizo que pone la paz a subasta Ideales espirituales, éticos y morales Compasivos y fraternales, como las lecciones del Cristo Factores sociológicos, presiones psicológicas Imperativos económicos, son las sombras víricas Problemas fóbicos, desorganización psíquica Temperamentos neuróticos, son la rutina clásica La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La noche me oprime, pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz Factores de perturbación Pero caminamos, con la mejor orientación Que no nos pueda la ambición Por ganar un mundo, condenado a la extinción El silencio vivo El aislamiento reflexivo El perfeccionamiento de mí mismo en el Evangelio redivivo Esa soledad es vida, pero hay otra que corta El aire que se respira Rota relación ególatra Con un puto mundo oscuro Sin amor al prójimo Que duro es salir del apuro A puños en un feísimo Calvario necesario Cuando el rebelde es un corsario Que no le reza a Dios Por la libertad interior La noche me oprime Pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz La noche me oprime Pero él confía en mí Me anima a que camine a una sociedad feliz Muchas gracias por ver el video Y también Más infraestructura Que no la menos Esa es la esencia de laая Esa es la iglesia de laía La edad interior Esa es la esencia de laía También nos va a la edad interior Gracias.